¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, hay dos cursos de acción principales con respecto al petro, en mi opinión. Uno es posicionar el petro como moneda de pago internacional, lo que tú hablabas antes, el ecosistema, eso es bien importante. Y lo otro es que el petro pueda servirnos de crédito, porque necesitamos crédito. Es decir, a nosotros las calificadoras de riesgo nos han puesto el riesgo país muy alto para que no tengamos acceso a crédito, eso ya desde hace varios años. Fíjate, por ejemplo, que se aprobaron mil millones de euros para agricultura, es que hace falta crédito, o sea, como dinero adelante, ¿no?, para desarrollar cosas, para repotenciar la industria petrolera, etc. Entonces, el petro, a lo interno, puede cumplir dos funciones. Servir de crédito para la economía nacional, es decir, emitir petros que son negociables por divisas para la economía nacional. Y también, por supuesto, al ofertar petros en la economía nacional, se estabiliza el tipo de cambio. Y al estabilizar el tipo de cambio, estabilizamos la inflación, o por lo menos el componente inducido de la inflación, porque todas las economías del mundo tienen algo de inflación. Pero el componente inducido de la inflación se estabiliza al ofertar petros. En mi opinión personal, aunque eso admito que es debatible, debería ser a paridad fija. Porque es como ponernos un yeso, el que se rompe un hueso, se tiene que poner un yeso un tiempo para estabilizar. Y luego, después de que tú, digamos, pusiste esa barricada contra la devaluación inducida, con una paridad fija entre el bolívar y el petro, una paridad fija en el sentido de que haya cambio, libre convertibilidad entre bolívares y petros, ¿no?, a esa paridad fija. Durante un tiempo para recuperar un poco la estabilidad, por lo menos la falta de, como de sosiego, ¿no?, en la economía. Luego, podemos pasar a una fase, pero son esos dos cursos de acción. O sea, el petro como moneda de pago, como medio de pago internacional, que afortunadamente ya estamos empezando, ¿no?, el presidente Maduro habló del 15%, que a él le parecía poquito, a mí también me parece poquito, pero está bien. Hay que ir avanzando con, digamos, poco a poco en ese aspecto. Pero el otro es que haya oferta de petros en la economía nacional, con garantía del Estado en divisas, como garantiza el Estado los bonos, los ha garantizado los bonos que ha emitido, los bonos soberanos, con garantía, pero, claro, pagaderos en el futuro. Es decir, es como si fuera un crédito que nos damos nosotros mismos. Entonces, con esos dos componentes, uno de posicionar el petro como moneda internacional y el otro como para estabilizar el tipo de cambio, porque si tú ofreces petro a una paridad fija, el paralelo no puede subir, porque la gente siempre tiene el chance de comprar el petro. Entonces, todo el mundo compra lo que le sale mejor. Y opera por conveniencia propia, ¿no?, porque estamos regulando encima de la persona o de la empresa. Unos pocos, digamos, financiados desde afuera, continuarán con la guerra económica, pero ese efecto contagio que todo el mundo está operando con el dólar paralelo, aunque no sea un protagonista político de la guerra económica, ese efecto contagio lo podemos eliminar. ¿Por qué? Porque tendríamos el petro. Entonces, el petro sería como una especie... Claro, a futuro hay que responder, el Estado tiene que responder por el petro, pero es lo mismo que pedir un préstamo. Si tú pedís un préstamo a un ente multilateral, tienes que pagarlo. Tienes que responder por él. Mira, hay un componente que es interesante, yo quisiera tu opinión, Emilio. Tiene que ver con el 2014, Rusia fue sancionada por los Estados Unidos, y lo sacaron del sistema SWIFT, que es donde se verifican las transacciones de Occidente. Rusia tuvo que crear su propio sistema. Y los chinos se adelantaron también antes de que lo sancionaran y también crearon su propio sistema. Incluso ahorita los chinos se permiten vender y comprar petróleo en Yuan. En esta nueva realidad internacional, me planteaba ayer Juan Carlos Valdés, que Venezuela puede pedirle a los gobiernos aliados, Rusia, China, Irán, Turquía, etc., que le paguemos a las empresas que ellos tienen acá, sus bienes y servicios en Petro, y que ellos puedan convertirlo, aceptarlo y convertirlo en su propia moneda o en divisa. De tal manera que es lo mismo que estás planteando tú en términos de una especie de crédito que estamos recibiendo. Y eso ampliaría el ecosistema. Ante esta nueva realidad, que no es lo mismo el sistema financiero internacional hoy, que hace ocho años atrás, o que en el 2008, cuando hubo la crisis del crack, que ellos llamen financieros, porque es una crisis capitalista, ¿cuáles serían las posibilidades reales del Petro? Hablándolo crudamente de que eso se pueda instaurar. Claro, el Petro tiene una ventaja, que es que va sobre una plataforma criptográfica que es independiente de los bancos. Eso no lo pueden bloquear. No lo pueden bloquear porque, además, si tú tienes servidores, lo que llaman los mineros en el mundo del Bitcoin, si tú tienes servidores para transacciones de Petro, localizados en diversas partes del mundo, inclusive en sitios como China o Rusia, que son aliados geopolíticos en este momento, el Petro no se puede bloquear. Entonces, es un instrumento bien importante. Y el ecosistema, si tú, el Petro, tú lo ofreces en la economía venezolana para que lo compre alguien que quiera importar algo, que, por cierto, yo soy partidario de que haya una ley para... Inclusive te la pasé, ¿no? Una ley para que tú la revisaras. Una ley que regule la finalidad del uso del Petro, por lo menos durante un tiempo, ¿verdad? Para que no haya fuga de divisas. Para que no haya especulación cambiaria también. El que compra el Petro tiene que importar algo. Claro. Ese tipo de cosas. No el certificado de ahorros, que es lo que se está vendiendo ahora, sino el Petro directamente tiene que usarlo. Debería haber una ley para evitar ese mal histórico que tenemos de fuga de divisas. Pero incorporas en el ecosistema de uso del Petro a toda la gente que necesita importar algo. Y todas las empresas internacionales o transnacionales que están como parte de las empresas mixtas en Venezuela, por ejemplo, también tendrían que comprar Petro. O sea, que estoy de acuerdo con esa propuesta de Juan Carlos. O sea, eso de que haya que, digamos, forzar un poquito la barra para que se use el Petro. No, yo digo que es de él porque me presionó. Me dijo que si no decía que la idea no iba a sacar del programa. No, no, yo sé que es de él. Ya había hablado. Mira, ¿cuáles son los peligros que tiene el hecho de que el Petro... ¿Cuáles son los peligros que el Petro tendría para que pueda cristalizarse como una herramienta para derrotar la inflación? Yo digo que uno de los elementos tiene que ver con la comprensión del pueblo. Porque en las redes hay muchos combatientes de WhatsApp que se desaniman y entonces contagian al resto del desánimo. Hay razones para desanimarse, pero también hay esperanzas bien fundadas que es importante que las comprendamos y que podamos discutir. ¿Cuáles son los riesgos de que el Petro no pueda servir para el propósito planteado? Que yo estoy convencido que sirve. Pero hay riesgos evidentes. ¿Cuáles crees tú que son? En el sentir popular, en mi opinión, el riesgo de que el Petro pierda la confianza de la población es que sea inalcanzable. O sea, que esté a un precio inalcanzable o que vaya subiendo como ha estado subiendo. Por eso es que yo soy partidario de la paridad fija durante un tiempo, quizás dos años o algo por el estilo. A otro nivel, lo que comentaba algo, la fuga de capital. Es decir, si tú compras Petro, alguien compra Petro, va y los cambia por dólares porque el Estado venezolano los recibe para la venta de petróleo, por ejemplo. Se los vende a un cliente de PDVSA. Obtiene dólares o euros o yuanes. Y esas divisas las deposita en el exterior, eso es fuga de divisas. Es decir, junto con la política de que haya libre convertibilidad de Petros y Bolívares, tiene que venir adosada una ley que exija que todo el que compró Petros en el mercado primario, o sea, se los compró al Estado, tiene una responsabilidad al cabo de un tiempo, dos meses, tres meses, de presentarme una factura o una guía de importación por esos Petros que compró. Entonces tú le estás dando, digamos, el Petro para que él consiga el cliente, porque esos dólares no los va a poner el Estado. Esos Petros o se los queda, esa persona, o se los queda y saca sus dólares de sus cuentas o los vende en el mercado secundario para obtener los dólares. Mucha gente tiene dólares afuera, muchos capitalistas venezolanos. Este, se sabe, se dice que son 700 mil millones de... Sí, hay varias cifras por ahí. Sí, hay varias cifras por ahí. Pero entonces, tú le dices a la gente, mira, si tú compras el Petro, este, tienes que importar algo, bueno, usa tus dólares, importa algo y tienes tu Petro, ¿no? Entonces, pero tienes que comprarlo con Bolívares. Entonces, él no tiene ni siquiera que conseguir el comprador, puede traerse sus propios, puede comprarse sus propios Petros. Es decir, y con eso configuramos un conjunto de opciones entre las que mencionó, entre las cuales las que mencionaba el presidente Maduro y unas cuantas más para que entre todas tengamos el Petro como una moneda, que las monedas son de todo uso, digamos, ¿no? Todo uso. Fíjate, la pregunta que la gente se hace con respecto a los aumentos salariales es que solo los aumentos no van a funcionar para derrotar la inflación. El aumento salarial el presidente está obligado a hacerlo porque uno de los elementos centrales de toda esta política es proteger el factor trabajo. Ahora, la manera de protegerlo es precisamente derrotar la inflación. Y ha habido mucho esfuerzo de parte de algunos voceros de la derecha en plantear que el problema es la liquidez. Pero al mismo tiempo que plantean la liquidez y el gobierno establece mecanismos como el encaje legal, el encaje marginal del 60%, que lo explicamos el martes, entonces critican porque evidentemente eso puede crear, ralentizar la economía, ¿no? Pero al mismo tiempo el presidente sacó un programa que es el embellecimiento de la ciudad, que es un programa que tiende también a dinamizar la economía. Entonces, tratan de confundir al pueblo. Yo creo que aquí es fundamental entender que por un lado hay que proteger el salario, pero por otro lado hay que darle un golpe duro a lo que tiene que ver con el régimen cambiario distorsionado, manipulado. Me gustaría saber su opinión al respecto. Sí, lo de la liquidez. Mira, si fuera el problema de liquidez, el aumento del paralelo de 800 a 3.000 en una semana, o sea, me vas a decir que la liquidez subió en una semana. Claro. O sea, realmente es un argumento, ¿quién lo puede creer? A esta altura. Entonces, hay una manipulación del número, de la cifra, que no tiene nada que ver con liquidez, ni con oferta y demanda, ni parámetros reales de la economía. Una manipulación de esa cifra en función de qué, en mi opinión, de obtener ganancias comprando barato en Venezuela y vendiendo caro en otros países fronterizos. Mira, Emilio, tenemos alguna participación a través del Twitter. Tenemos allí unos compañeros que vienen participando y queremos ver, bueno, las opiniones y ponerlas al aire. Para que eso funcione, dice Ale Martínez, para que eso funcione bien hay que darle un parado a los precios de la comida y crear una ley que los alimentos se vayan solo en establecimientos autorizados. Tenemos otro que dice, Dragón Rojo, dice, camaradas, necesitamos urgente una inspectoría general de precios y servicios. Tenemos un tercer participante, Vexa, que dice, señores, aquí lo que tienen que hacer es sacar a los militares a la calle, hacer cumplir las leyes, ustedes no entienden que estamos en una emergencia nacional. Esos bachaqueros hacen con nosotros lo que se les viene en gana, aumentan todo diariamente, ya no podemos ni comer, ¿hasta cuándo? Tenemos otro por acá. Néstor Faría, saludo Néstor, de Maracaibo, una forma de devolverle el valor a nuestro trabajo es pagando parte de los beneficios laborales directamente en Petro. Estoy de acuerdo, pudiera ser, hay que analizarlo, ahorita la vamos a preguntar a nuestro invitado. Esa última propuesta, que además creo que estamos llegando al final del programa, me gustaría que redondearas la idea. Y esta última propuesta, ¿será que poner al Petro como moneda interna puede ser favorable o solamente como divisa? ¿Cuál es tu opinión? Mi opinión es que debe ser solo como divisa y con paridad fija a ti te da lo mismo que te den Petros o Bolívares. Claro. O sea, si tú pones la paridad fija, es lo mismo que te den un Petro a que te den 36 mil Bolívares, porque tú después lo cambias. Lo cambias. Si quieres. Claro. Entonces, por eso es que con la paridad fija la solución es que todo siga siendo en Bolívares, ¿no? Todo sigue siendo en Bolívares, inclusive los pagos, los bonos, todo en Bolívares, pero tú tienes la opción, tus Bolívares valen tantos Petros y tú sabes que van a valer esos Petros esta semana, dentro de un mes, dentro de un año, porque es la paridad fija, entonces ahorras en Bolívares. Con respecto a los precios, que mucha gente está, de verdad que eso es terrible, pero hay que estabilizar la moneda para estabilizar los precios. Claro. Hacer precios acordados o precios justos, ese tipo de cosas, en un escenario hiperinflacionario es muy difícil que se pueda mantener. Sí, porque se mueve muy rápido el escenario. Entonces hay que estabilizar, si yo fuera dirigente sindical, que tú hablaste de la dirigencia, yo pediría no me aumentes el sueldo, sino estabilízame el Bolívar. La próxima vez. Después sí, más aumentos de sueldo, ¿no? Hay una última cosa, Emilio, que sí me gustaría que tú plantearas. El presidente llamó, el presidente llamó a que todos debatiéramos el problema económico, porque sería iluso pensar que solo el presidente va a resolver el problema. Cada quien tiene un nivel de responsabilidad indiscutiblemente, pero todos los venezolanos deberíamos participar. Tú has estado en varios foros, has estado en varios grupos de debate, nosotros en Maracaibo tenemos un debate el día de mañana, también sobre la cuestión económica, creo que nosotros lo que más debemos hacer es no sacarle el cuerpo al debate, hay que abatirlo crudamente. ¿Cuál sería tu invitación final a nuestros hermanos y hermanas venezolanos respecto a que todos deberemos involucrarnos, tratar de comprender, tratar de proponer respecto a cuál debe ser la ruta a recorrer para salir del problema de la inflación? Sí, bueno, mi recomendación principal es que, digamos, tratar de ver las cosas de manera original, porque si seguimos con las mismas consejas, este tipo de consejas que vienen desde la derecha, que si el circulante, etcétera, etcétera, o si seguimos pensando que los aumentos de sueldo son la solución, estamos como entrampados. Realmente tenemos que estabilizar el Bolívar y no cifrar esperanzas ni en dólares ni en euros, que todo se está... todo no, pero muchas cosas se están vendiendo en divisas en este momento. Eso está pasando. Entonces, el Petro no debe sustituir al Bolívar, sino a las divisas que nos estamos usando. A las divisas, estamos de acuerdo. Hay gente que está participando ahorita con el Twitter, vamos a ver otro Twitter que tenemos por ahí, me está diciendo la gente del equipo de producción. Tenemos otro Twitter aquí, tenemos a Nicolás... Ah, bueno, un Twitter de Nicolás Maduro dice, reitero mis felicitaciones a todos y a todos los venezolanos que se han superado gracias a la misión educativa de la Revolución Bolivariana, hoy son profesionales de la República y ejemplo a seguir para las futuras generaciones. Esto tiene que ver con las misiones. Y tenemos también un video, me están diciendo del equipo de producción. Vamos a ver el video y estamos de retorno con nuestro invitado para comentarlo y al final del programa. Yo soy Guatma Figueroa, profesora en educación media técnica y profesional. Gracias a la revolución soy egresada de la misión Rivas y de la misión Sucre. Todo esto es posible en revolución. Venezuela es un país totalmente democrático. Somos nosotros los que decidimos quién es nuestro presidente, ya que aquí nosotros decidimos por nuestros derechos. A mí me motiva ser educadora de la República, el compromiso con la patria, el educar a nuestros niños, a nuestros profesionales del día de mañana. A ver, a Venezuela la quieren invadir por tener una patria muy rica, con muchos minerales. Cuando nosotros decimos que tenemos patria, decimos porque esto nos duele, porque esto lo sentimos, porque sentimos que la patria ni se vende ni se regala, sino que se defiende. Somos leales, somos de verdad. Así es, Venezuela no se puede parar. Tenemos que seguir adelante y Venezuela tiene que seguir con todos los planes que tiene, en lo cultural, en lo educativo, en lo deportivo, y evidentemente atacar el problema fundamental que es lo económico. Emilio, tus palabras finales, ya estamos terminando el programa. El problema monetario es como una fiebre, ¿no? Bueno, nosotros tenemos que bajar la fiebre, pero, digamos, haciendo la analogía, la verdadera enfermedad, una infección o lo que sea, es la producción real, de bienes reales, tangibles, ¿no? Sí. Entonces, y todas estas cosas, como lo que vimos en el video, es lo esencial, lo importante en la vida, ¿no? Pero el problema monetario hay que resolverlo, porque si no, la fiebre nos puede matar, y no la enfermedad. Bueno, estamos todos comprometidos en eso. Gracias, Emilio, por haber venido al programa. Gracias a ti. Y una vez más, bueno, le damos las gracias a todas y todos por haber estado pendiente del programa. Bosa con Valdés, los martes y jueves a las 10 y media de la mañana, en el único canal que no amarga su vida, venezolana de televisión. Gracias, amigos y amigos. Chao.